¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Sunraven, en esta ocasión les traigo el cuarto vídeo, de la sección de todo lo que puede hacer tu consola, esta vez será de la consola Nintendo Genki. Antes de empezar quiero mandar saludos para, el Bandicoot, y Mateo David Arbieta Rodríguez. Gracias muchachos por seguir mi canal. Bueno comencemos con el vídeo. La Nintendo Genki es una consola de sobremesa de sexta generación, que se lanzó el 21 de septiembre de 2001 en Japón, y en los años siguientes para el resto del mundo. La Genki usa Mini DVD para sus juegos de 1.5 GB. Se vendieron alrededor de 21.700.000 consolas en todo el mundo. La Genki a pesar de ser una gran consola perdió ante la popular PlayStation 2 de Zombie, sin embargo eso no lo hace un fracaso, y es una excelente consola con grandes títulos y muchos periféricos. ¿Qué es lo que puede hacer mi consola Genki y qué puedo hacer con ella? Con tu Nintendo Genki puedes hacer muchas cosas, aquí les muestro todo lo que puede hacer tu consola. Tu consola Genki puede leer juegos copias mediante la instalación de un chip en su interior, con esto te ahorras mucho dinero en juegos originales, ya que cuestan un liberal hoy en día. Gracias al chip que desbloquea tu consola, podrás ejecutar gran cantidad de emuladores tales como Nintendo, Game Boy, Game Boy Color, Super Nintendo, Nintendo 64, Sega Master System, Sega Genesis, PC Engine, Neo Geo, y PlayStation 1. Como ven puedes emular muchas consolas retro de pasada generación en tu consola Genki. Genial todo lo que puede hacer la Genki con su chip pirata XT. Ahora les mostraré la mayoría de los periféricos que salieron para esta consola, ahí les va. Game Boy Player Periférico que se conecta debajo del puerto de tu consola, con el cual podrás jugar a tus juegos originales de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance. Sin duda un gran periférico si eres fan de las Game Boy, y si tienes cartuchos originales mucho mejor. Cable Game Boy Advance Sirve para conectar tu Game Boy Advance a tu Genki, y poder intercambiar información entre ellas, solo funciona en algunos juegos. Adaptador de red Periférico que se conecta debajo de la consola en el puerto de alta velocidad, que permite a la consola conectarse a internet, a través de una conexión de banda ancha a internet. Y así poder jugar en línea y vía LAN. Periférico no muy exitoso debido a la baja velocidad de internet de aquellos años y de pocos juegos que lo usaban. Mandos inalámbricos Mandos oficiales lanzados por Nintendo para la Genki, con este mando olvídate de los molestos cables y juega desde una distancia de hasta 10 metros. Este mando utiliza un receptor conectado a la consola, y usa dos pilas AA. El micrófono Singular Periférico, que permite usar la voz para controlar ciertas acciones, solo pocos juegos lo utilizaron tales como, Mario Party 6 y 7, entre otros. Los Bombos Se incluyen en un pack con los juegos, Donkey Konga, y Donkey Kong Jungle Beat, y se utilizan fundamentalmente, como una nueva forma original de jugar, golpeándolos y dando palmadas. Sin duda un periférico muy simpático. La Alfombra de Baile Uno de los periféricos más clásicos ahora en tu Genki, es una alfombra que detecta las pisadas, en la que hay que bailar al ritmo de la música. Se utiliza en el juego, Dante Dance Revolution Mario Mix, entre otros. Control Arcade Stick Infaltable control para tu Genki, recomendado para los exigentes en juegos de lucha, estos controles salieron en diferentes modelos y marcas. El Joystick de Logic 3 Curioso y conocido control para nuestra Genki, el cual cuenta con una palanca análoga en medio, recomendado para juegos de naves. Pantalla LCD Convierte tu Genki, en una portátil, con esta pantalla LCD de 5 pulgadas, sin duda un buen periférico pero muy raro de conseguir. El volante Periférico ya clásico, el cual te da más realismo a la hora de jugar, recomendado para juegos de coches y simulación. Altavoces Con este periférico has que tu Genki se escuche mejor que nunca, se acopla perfectamente a la consola. La moto cierra Control de edición especial, que salió junto al juego de Resident Evil 4, el cual cuenta con sonido, y es anti-estrés XD, hoy en día es muy raro ver este tipo de controles. La Panasonic Q Ya sé que no es un periférico pero igual se los muestro. Es una versión híbrida de Genki, con un reproductor de DVD fabricado por Panasonic, en cooperación con Nintendo. El sistema fue lanzado oficialmente solo en Japón. También incluía un control remoto, esta consola no fue un éxito, y por eso es muy rara de conseguir una en estos días. Adaptador SD Gecko Si estás harto de no tener juegos originales y que se te dañe la lente con tus juegos copias, pues ahora podrás jugar, desde una tarjeta SD, a todos tus juegos favoritos, SD Gecko, funciona como una memoria normal de Genki, pero tiene ranura para tarjetas SD. Solo tienes que tener tu consola chipeada, para poder usarlo, ya que necesita de un disco de arranque. Sin duda uno de los mejores periféricos ya que solo te bajas los juegos y lo instalas en tu memoria SD, y lo mejor de todo que es barato conseguirlo. Bueno muchachos espero les haya gustado este vídeo, no olviden dejar sus comentarios, nos vemos en otro vídeo que será de la tarjeta SD, hasta la próxima.